¡Woohoo! ¿Qué rollo men's and women's? Soy yo de nuevo Chai Lennon Este es otro de mis video-vlog Y pues... Todo el mundo me ha dicho Hey wey, te tardaste mucho para subir el video Más de dos semanas No pues... Pues tuve muchos problemas Estuve enfermo Y pues... No tenía cámara Y acabo de comprar una cámara con la que me estoy grabando Mi compa Shaq ¿Verdad compa Shaq? Sí Yeah, oh yeah Y pues... No había podido grabar por mí porque no tenía cámara Pero pues ya tenemos equipo para grabar de Chai Lennon Vlogs Y pues hoy voy a hablar de un tema Pues... Que me sacó un poquito de onda porque... ¿Qué les diré? Pues... Como siempre, ¿no? Como siempre salen los criticones de los videos de los video-vlogs Ah, que pinche pendejo Ay, fíjate que... Te quieres... Te crees mucho o volver a ver tu morro, wey Ay, sí, 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 que yo soy famoso como el extraño de Roberto Morro Pinche pendejo Ay, Shaq y Lennon, no mames, wey Para... Shaq y Lennon, te pasaste de verga, wey Qué pinche nombre haces de Shaq y Lennon, wey Esas son las críticas que más odio, la verdad Y para los criticones trans esto No quiero hacerlo a cero, pero me... Haga... Me quieren hacer que quiero ser... Shaq y Lennon Me gustó Y es por el tipo de pelo Porque le quiero hacer honor a John Lennon Y por eso me puse Shaq y Lennon Aparte... Yo nunca dije voy a hacer un video-vlog Para hacerme famoso No... Como dijo el compa Héctor Leal de Héctor Leal Vlogs, no Esto no es para ser famoso, esto es para ser conocido Y poder expresarte Y para que la gente te mire Muchas gracias a Youtube por dejarnos hacer eso Para expresar nuestros sentimientos, los que sentimos Y pues la verdad siempre hay gente que es muy... Digamos... ¡ENVIDIOSA! ¡Eso! ¡ENVIDIOSA! Tienes mucha envidia porque uno sí puede y aquella no También es esto también para los envidiosos Bueno... Ya me saqué de onda Por la gente que es así Me saca de onda la gente que es así ¡Uff! ¿Cómo hace calor hijo de la frega? ¡Ja, ja, ja! ¡Está haciendo mucho calor! ¡Uff! ¡Está quemando mucho el sol ahorita! Pero en fin... Por eso pues... ¡Mmm! Las críticas las detesto mucho y pues... ¡Ni modo! ¡Si es! Y pues yo voy a seguir haciendo mis videos, ¿no? Mis video-vlogs Perdón es que... Estoy muy... Un poquito nervioso todavía Me trago mucho pero sí Voy a seguir haciendo mis video-vlogs Y pues... Espero a la gente les guste El video-vlog de Shaggy Lennon Y pues... Suscribanse Y esto es lo que les puedo decir Esto es... Shaggy Lennon Vlogs Oh yeah! ¡Woohoo! ¡Ahhh! Shaggy Lennon Vlogs